Esta vez te contaré un cuento que te va a gustar mucho, porque vamos a usar todas las letras del abecedario. Yo sé que tú ya te las sabes, pero esta vez las vamos a practicar en una mini-mini historia que sé que te va a gustar. Algo le pasaba a Betty cuando llegaba el día de asistir a la escuela por primera vez. ¡Uuuh! ¡Qué flojera! Deseaba faltar, pues tenía muchas ganas de quedarse en casa, haciendo otras cosas. ¡Es que no quiero ir! Ismael, su hermano, jugaba molestándola, mientras Carla, su vecina, le gritaba desde afuera. ¡Betty! ¡Betty! ¡Ya va a llegar el transporte! Muy madrugadora, pues nunca se le hacía tarde. Y Ñoñi, su perrito, observaba cómo desde la puerta, Carla quería que Betty saliera. Muy rápido, para subirse al autobús y saludar a todos sus amigos. A unos tenía todas las vacaciones de no verlos. Pero a Wendy y a Sochit ya las había visto, pues compraron juntas sus zapatos escolares nuevos. ¡Sí, sí! Quiero que sepas algo. Si juntamos la letra C y la H, formamos la letra Che. Y si juntamos la letra L con otra L, formamos la letra L. Te quiero invitar a que con ayuda de un adulto escribas cada palabra que mencioné en esta mini historia. Acuérdate que mencioné una palabra por letra. ¿Las puedes escribir? ¿Te sabes el abecedario? Yo sé que sí, porque eres un niño muy inteligente. Espero te haya gustado esta pequeñita historia del abecedario y que te aprendas todas las letras. ¿Ya reconoces con qué letra comienza tu nombre? Espero que nos veamos en los siguientes videos con todas las historias que tengo por contarte. Suscríbete a este canal y dale like si te gustó. ¡Gracias! ¡Gracias!